El 24 de febrero marca la historia de Cuba por el reinicio de las luchas de independencia, pero a través del tiempo otros sucesos singularizaron la fecha. Como fecha histórica hay una que destaca sobremanera. Y es el comúnmente conocido como grito de baile, ya que ese día 24 de febrero de 1895 se produjeron alzamientos casi simultáneos en al menos 20 lugares distintos del país. Hay otras coincidencias interesantes, por ejemplo, ese mismo día están arribando a la localidad de Montecristi, Máximo Gómez Báez, y el alma propiamente de la Revolución, el apóstol de la independencia, José Julián Martí Pérez. Para aquí, para los bayamenses, para la gente de esta ciudad, una que es motivo de orgullo es el natalicio de uno de los más grandes poetas y literatos de la historia cultural cubana, Juan Clemente Senea y Fornalis. Un 24 de febrero, pero del año 1899, se produce la entrada triunfal del generalísimo Gómez, que propiamente habían derrotado, habían provocado la desrota, el colapso militar del poderío español en Cuba. Que en 1905 se inaugura en La Habana, el 24 de febrero, el monumento a José Martí. También está en el 1907, cuando se trasladan los restos de José Martí hacia el cementerio Santa Efigenia. En la década del 30, se funda el directorio estudiantil. En la década del 50, se hace la entrevista por el periodista de New York Times, a Fidel Castro en la sierra, la cual es publicada el 24 de febrero del año 1957. El 24 de febrero también, de 1958, se inaugura la emisora Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente. También vamos a ver cómo a partir de estas fechas del 24 de febrero, se lleva a cabo en nuestro país el referendo por la Constitución Socialista el 24 de febrero de 1976. Cuando uno hace el análisis, le llama mucho la atención que se haya repetido esta fecha con acontecimientos que marcaron hitos en la historia nacional. Diferentes momentos, diferentes años, pero un mismo país luchando por su libertad e independencia, marcado por una fecha que reafirma nuestra soberanía. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.